Música A la hora en que la luna va muriendo Justo cuando comenzabas a soñar Arranqué de mi guitarra dos arpegios Para darte un bonito despertar Se entreabrió la ventanita de tu rancho Y a la sombra de un lapacho me escondí Calopada el corazón te ha desbocado Y empecé mi serenata para ti Escucha y se denata Que solo es para ti Yo no sé decir nada Solo te quiero muñeca ahí Y en el alma de suspiro A la sombra se quita se la ve A Dios se me acabé A Dios nunca fue venido Un coquel que fue cumplido Lo que ya voy a meter La frase y la voy a irme Y el destino se obliga A que va a dar a pensar A Dios se para mi poder A Dios se soplante a mí A Dios soñado a tocar A Dios tuve como acabar Ayer se para repetir Pero no la hacía de mí Y me rompé de mí A ver con el tejer Y amoroso pensamiento Y se llevó con tiempo Ayer para que fue Muchas gracias Queremos desearles Buen viaje a todos Que las familias paraguayas Se unan cada vez más Y que en esta Semana Santa Demostremos todo nuestro afeto A nuestros familiares ¡Gracias!